Misión Secreta Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia Y aquella prisa por saber quien eres y por rozarte un poco Donde estabas te habias ido antes por ese lugar Creo que si te habia visto y no me atreví a hablar Y como si esto fuera un sueño te encuentro aqui conmigo Y parecia que ya lo habia vivido Aquellas frases que yo ya habia oido Aquellas manos que ya habia sentido Y no, no juro que esto ya lo habia vivido En esas noches que soñe contigo Sin tu saberlo te habia poseido Y no, no juro que esto ya lo habia vivido Y como siempre el tiempo pasa deprisa amanecio de pronto Con tus manos en mis manos y con las ropas humedas Con el sueño en los ojos pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante Mi tiempo tuve de decirte que parecia que ya lo habia vivido Aquellas manos que ya lo habia vivido Aquellas frases que yo ya habia oido Y no, no juro que esto ya lo habia vivido En esas noches que soñe contigo Sin tu saberlo te habia vivido Sin tu saberlo te habia poseido No, no juro que esto ya lo habia vivido No, no juro que esto ya lo habia vivido Ya lo vivi Pero lo volveria a vivir contigo mamita Misión secreta Y no, no juro que esto ya lo habia vivido Ajá Pongales amor, póngales amor Y como si esto fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y como si esto fuera un sueño Y no, no juro que esto ya lo habia vivido Y parecia que ya lo habia vivido Aquellas frases que yo ya habia oido Aquellas manos que ya habia sentido Y no, no juro que esto ya lo habia vivido En esas noches que soñe contigo Sin tu saberlo te habia poseido No, no, no juro que esto ya lo habia vivido Misión secreta Oh Misión secreta